Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regions, bienvenidos a la noche de terror con Resident Evil HD Remastered. He recolectado unas pocas de cosas, ya que encontré un baúl, y lo que se recoge las plantas sueltas y munición que he visto por ahí, ¿vale? Para ahorrar tiempo en el vídeo, y si no os creíais podéis pasar de ello, o si queréis recolectar o recolectéis, que vamos ahora para ese baúl. He cogido el emblema que hay en el fondo de la simenea, ya me lo he llevado, y también he cogido el cristal azul que hemos dejado caer aquí de la estatua, ¿vale? El cristal azul lo tengo aquí, ya. Como veis ahora estoy al tope ya de hierba, de hierba buena. Un zombie tonto me ha mordido y me ha quitado un poco de vida. Me ha mordido dos veces, pues bueno, vele en que el puñal. En fin, cosa de la vida. Son cosas de la vida. Son cosas del amor. Y nada, a ver cuánto desea ir a este capítulo. Con la llave pequeña que hemos conseguido, pues ha abierto esta puerta de aquí al lado, ¿vale? Y es que hay un zombie arriba y hay un zombie abajo. El zombie de abajo lo ha matado, porque este ha sido el que me ha pegado los mordesquitos. Te voy a llamar mordesquitos, ¿eh? Como la mascota de Leia, de Futurama. No, si era que era Leia, es un hombre, no me acuerdo. Y a ver este zombie muerto. Buen hombre. Con Kree vamos siempre muy apuro de cosas. Voy a soltar esto, voy a soltar esto, voy a soltar esto. Incluso voy a soltar también la pistola, ¿vale? Y nada, que me queda pillado el que ha soltar la pistola. Vámonos para la aventura. Sí, porque ya hemos, vamos a hablar por la escopeta y todo. Así que el zombie malote, venía por mí a soltarme, papacitos. ¡Uy! Uy, el zombie como se escucha, ¿eh? Granada o estrellante. Que la granada de este estrellante es un objeto de defensa, ¿vale? La escopeta vieja. Vale. Cinta. Por lo que veo, la llave se ha desechado. No creo que guarde a la partida. No creo que esto sea muy complicado. Todo lo que hay por aquí ahora. Vamos a ver. Prefiero guardar, porque con eso de los vídeos y tal. Puedo guardarlo a un momento que termine el vídeo, ¿vale? La tinta, que veo que tengo un montón de tinta y todo. Ahí la avaricia, ¿eh? Qué mala la avaricia. Puedo tener mucho cuidado con eso. La avaricia y el ego es malísimo, ¿eh? Eso es cáncer, directamente. La verdad es que hablando del ego y la avaricia y todo eso, bueno. Yo todavía muchas veces lo digo, totalmente lo digo muchas veces. Yo todavía no he conocido a alguien que tú digas, mira, el tío, el tío ese tiene ego. Pero el ego que tiene el tío, lo vale, ¿sabes? Yo todavía no he conocido a ninguna persona así. ¡Hostia! Pero ninguna, ¿eh? Es que creo que lo de allá arriba era para... Era para después, creo. Creo, ¿eh? No estoy seguro. La puerta aquella. Todavía es porque tú dices, mira, una persona que tiene ego y dice tú, pues mira, tiene ego, pero el tío es que lo vale. Tiene casi a eso. Todo lo que conozco son basuras, vale, ¿eh? Directamente, ¿eh? Basuras, murrayas, ¿eh? Hola, señor zombie. Jejeje. Ay, qué malos son los brotes de... De locura que me dan. ¡Eh! Esa cámara. ¡Hostia! Vea, un puñal. Qué miedo, ¿eh? Ya tormenta, qué siniestra, ¿eh? Siempre hay... ¡Olé! Ya no sé si voy muy al tope de cosas, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh! Pues no sé si irá aquí o irá aquí. No me acuerdo, tío. Pero aquí era, ¿no? Ahí está. Otro puñalito más. Para el bote, para el bote. Maricón, el que nos bote. Mira. No, otro más de tinta, ¿eh? Un teparazo, vamos. Voy a tener que ir... A soltar cosas y todo. A este ritmo, ya ves. A este ritmo. No lo sé, ya voy a hacer, no lo sé. Creo que voy a parar el vídeo incluso y vamos a hacer otra cosa. Pues prosigamos con la aventura. Más bien lo que queda del capítulo. A ver si me acuerdo bien de las cosas. Ahí en esa puerta va a pegarte un bigass o un zombie que me ha quitado vida y todo, ¿eh? Bastante vida, vaya. Andá metiendo la mano ahí, que a saber que hay, ¿eh? No hay hecho cosas ahí en el agua, ¿eh? Un zombie pasado, pasado por agua. Vaya sí, este más malo, ¿eh? Para pegarme, ya lo sé. Yo, yo, puta, potando encima todo, ¿eh? Corre, corre, vaya, puta, que vuela, vuela. Para las estrellas. Bueno, hombre. Claro, no me acuerdo de muy bien para las estrellas que tiré. Ah, no hay un montón de plantas aquí, ¿eh? ¿Por qué quiero que volver ahí todo? Ahora para las plantas también, ¿eh? Bueno, pues los guaguaos malos me han mordido y todo. Vea, mira quién viene, ¿eh? Sediento de amor y todo, ¿eh? Pero mira, voy a completar esto porque tengo aquí un montón de hierbabuena. Pero vaya, me han dado bien para que aquí. Pero no me han hecho mucho daño, la verdad. La verdad es que no me han hecho tantos bufas. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Vale? Hay zombi allí arriba. Efective wonder. Premio al caballero. El caballero negro, caballero escuro. ¡Eso ve! Bueno, o sea, ahora lo miraré. No sé si llame el cargador Pero vamos, no sé Con la pistolilla La escopeta Vamos a llevarle la escopeta Y esto creo que es Eso sí, lo guardamos aquí abajo Ya no he cogido yo la de la escopeta Y listos, estamos listos Para ver qué hay por aquí Y mira ¿Dónde vas, precioso? Ahí te quedas A chuparla A chuparla asqueroso A ver qué contamos Por aquí ahora Esto Uff, hay cosas que no me acuerdo Ya vea Aquí hay algo Mira Sirvato para perro Vale Ajá Bueno Madre mía Ahí se escucha un porrazo A alguien que quiere entrar El caco seguro Vamos Voy a guardar la partida Y aquí lo dejamos Hasta la próxima Chavales Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Chavales